Te odio. No entiendo, ¿qué sucede? La boda se cancela. ¿Qué diablo sucede? Tú me engañaste. ¿De qué estás hablando? Observa. ¿Me dirás que este no eres tú? Espera, no entiendo. Claro, gran despedida de soltero. Te equivocas. Idiota. Ni, ni siquiera tuve una fiesta. ¿Cómo pudiste, Craig? ¡Eva! Quería alejarme de mi prometido tanto como pudiera, pero no sabía que iba directo a una trampa. Después de todo, mi hermana estaba conmigo. Me llamo Eva y esta es mi historia de amor. ¿Cómo pudo sucederme esto? ¿Por qué es un hombre? Todos lo hacen. Vamos, siéntate. Te traeré algo. Aunque, ¿sabes? Pensé que Craig era diferente. No nos hacía falta hablar para entendernos. Él se aprovechó de ti. Te advertí que no se casarán tan pronto. Y ahora, tienes que quitarte ese vestido de inmediato. ¿Qué? Él te engañó. Sí, pero... Ni... Ni siquiera sé quién envió la... La fotografía. ¿Qué? Yo... No lo sé. Tal vez debí escucharlo, ¿sabes? Después de todo... Sigue siendo Craig. ¡Mi Craig! ¡Kell! No, 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 no. Ven, ven conmigo. ¿Qué? ¿Por qué me traes a tu habitación? ¿Por qué tienes que escapar? Ahora... Tomarás mi valija. ¿Qué? Te prestaré mi ropa. ¿Por qué? Él no te dejará vivir tu vida. Se disculpará una y otra vez. Volverás a creerle. Y un día, verás otra fotografía suya con otra mujer. ¿Eso es lo que deseas para ti? ¿Ah? Escucha a tu hermana mayor. Por Dios. Esa es tu mano en la fotografía. ¿Qué? Tu mano está en la fotografía. Es la misma joyería y el color. Dios mío. Él... Él me engañó contigo. ¿Por qué? ¿Cinthia, por qué? Somos hermanas. Bien. Te explicaré... ¡Toto! ¡Aléjate de mí! ¡Ahora! No puedo creerlo. Cielos, entonces, en realidad, todo este tiempo tú siempre me has odiado. Le diré a todos. Le diré a nuestros amigos, a la familia. Todos tienen que saberlo. ¡Todos! Que un ser querido te traicione es como un disparo a quemarropa. Nunca te lo esperas, ni crees que sea posible. Eva, ¿está aquí? No. ¿A dónde se fue? Oh, Craig. Lamento decirte esto, pero... Ella tomó su valija y se fue. ¿Qué? ¿Tenía una valija lista? Es una larga historia. ¿Por qué no entras y te lo explico? Vamos, entra. ¿Ella planeó esto? ¿Acaso tiene otra pareja? Vamos. ¿Qué esperabas? ¿Ser una pareja hermosa y exitosa? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ah, Craig. Abre los ojos. Mi hermana siempre ha sido hermosa. Los chicos la persiguen. Reina del baile. Mejor estudiante. El orgullo de nuestros padres. Oh, lleno de estroces mi casa. No, no es cierto. Imposible. Cuando nos conocimos en el lago, fue... Fue amor a primera vista. Todos los días. Íbamos allí a cruzar miradas. Con... Con solo verla, yo... Pensé saber lo que sentía, lo que ella pensaba. Pensé que la conocía. Yo nunca te dejaría. Oye, oye, oye. ¿Pero qué haces? Lo siento. Qué tonta. Yo jamás podré ocupar el lugar de mi hermana, ¿cierto? Es que... Es que... Pero, gracias a que mi traicionera hermana intentó besarlo, él lo vio. En ese momento yo no dejaba de pensar. Amor, siente mi presencia. Estoy aquí junto a ti. Amor mío. Es solo que... Necesito conocerte... Un poco mejor. ¿Tomamos un poco de vino? ¿En serio? Sí. Solo dame un segundo, iré al baño. Bien. Te espero aquí. ¿Ya vienes? Sí. Ya volví. Suelta tu cabello. Te ves mejor así. ¿Por qué tocas mi cabello? ¿Quieres que me vea como ella? No, no, no. Solo quiero embriagarme y... Olvidar todo. Bien. Vaya, dejé mi teléfono en el baño. Ya vuelvo. Ya vuelvo. Bien. No, no. Númedia. Vale. Buenas tardes. Cielos, ¿ella te hizo esto? Espera, espera, espera. Desatame, por favor, rápido. Silencio. Hay que irnos, ella me odia. Espera, espera, espera. Baja la voz, te escuchará. Ella ya la escuchó. ¿Cintia? Tranquila. Cállate. Tenían razón, los dos. Sienten la presencia del otro. Así que viniste corriendo a salvar a tu amada. Y abrazarla. Que gano yo. Más mentiras. Soledad. Escucha. Debes calmarte. Bueno, sí, me sorprende que esté aquí. Y tal vez estás demente, pero... No vine a salvarla. ¿Qué? Entonces, ¿por qué la estabas abrazando? ¿Abrazando? No, te equivocas. Yo solo... Quería tomar algo para ti. No te muevas. Solo déjame hacerlo. ¿Ahora me crees? Yo... Tal vez estoy demente, pero no soy una idiota. Nadie sale de la habitación. No puedo creer que diré esto. Pero en ese momento no podía dejar de pensar en otra cosa. Bésala. Bésala. Olvida las palabras. Escucha lo que sientes. Sé que has estado sola por mucho tiempo. Y que tu corazón se endureció por tu soledad. Y los celos hacia Eva. Pero aún hay amor en ti. Y un día alguien te dirá que te ama. Pero yo no. Los odio a los dos. ¿Cómo estás? Bueno... No sé cómo no lo había notado antes. No olvides ver a los ojos a quien amas de esa forma. Sabrás lo que ellos sienten. Lamento haber dudado de ti, amor. Lamento dejar que dudaras. Decidimos no casarnos. Incluso sin eso, estaba claro que éramos el uno para el otro. La conexión que compartíamos me salvó. Y la protegeré por el resto de mi vida.